fundamentalmente lo que estamos diciendo que estas fuerzas armadas que no son las que con la que san martín cruzó los andes pero primero parlamento con los loncos de nuestras comunidades y cruzó por la por el territorio de nuestras comunidades sino más bien es ese ejército argentino que esclavizó que suprimió identidades que se llevó a las niñas y niños que hizo trabajo forzado que generó los primeros campos de concentración en argentina un genocidio que es fundante no un genocidio de todos los pueblos originarios que es fundante de un estado con todo lo que eso conlleva porque después viene un reconocimiento constitucional vienen leyes que intentan reparar pero lo fundamental que es una cuestión territorial no está resuelta son los mismos intereses que financiaron la campaña del desierto que hablaron de la grandeza de la patria pero que distribuyeron la tierra a los lugares a la oligarquía terrestre teniente de buenos aires al patriciado porteño de esa época oa agua los intereses ingleses es decir lo mismo que está pasando hoy si el gobierno quiere quiere resguardar la integridad territorial de la argentina que deje de venderle territorio los amigos del presidente lewitt omskin el príncipe catarí la la reina de holanda es decir mientras nosotros los pueblos originarios no tenemos territorio comunitario ni título comunitario ni relevamiento territorial sólo tenemos muerte y más despojos en mano de empresas multinacionales petroleras mineras tenemos un conflicto tenemos el presidente hablando de integridad territorial y poniendo a las fuerzas armadas en ese en ese parangón hay que empezar a reescribir la historia y reescribir la historia necesita también de compromiso compromiso de distintos actores de distintos sectores para empezar a construir un nuevo estado nosotros decimos que que la argentina es un país plurinacional de hecho porque hay muchas naciones dentro de este territorio pero que en la práctica por más que haya leyes hay una política y ha sido durante muchos gobiernos una política excluyente de los pueblos originarios y somos el crisón de raza sin pueblos originarios la verdad que eso tiene que cambiar y es una una necesidad como sociedad me parece no mientras más conciencia haya y mientras más se levante la voz de nuestro pueblo más más jóvenes se van a identificar como le pasaba a rafael no en el que se empezó a identificar que fue a reivindicar un territorio y que terminó muerto en mano del estado como muchos otros que no aparecen y no van a aparecer sus nombres en la historia pero que nosotros en el interior sabemos esa historia y fundamentalmente es el proceso de lucha que nosotros tenemos que sostener no hay otra alternativa no hay una frase que dice mi tía que es la lonco de la comunidad y que yo siempre repito chuncano rumelo cutum monguele laín jamás viviremos de rodillas